Pagamos por todo. We pay for everything. Pagamos. We pay por todo. For everything. We pay for everything. Me quema cuando lo toco. It burns when I touch it. It burns when I touch it. It burns when I touch it. Me quema. It burns cuando, when, lo toco. I touch it. Me quema cuando lo toco. It burns when I touch it. It burns when I touch it. Puedo comprar eso también. I can buy that too. I can buy that too. Puedo comprar eso también. I can buy that too. Recibirás mucho. You will receive a lot. You will receive a lot. Recibirás. You will receive mucho. A lot. Recibirás mucho. You will receive a lot. Firma esta página. Sign this page. Sign this page. Firma, sign esta página, this page Sign this page Es menos de lo que necesito It's less than what I need It's less than what I need Es menos, it's less, de lo que, than what, necesito, I need Es menos de lo que necesito It's less than what I need Lo haremos a tu manera We will do it your way We will do it your way Lo haremos We will do it a tu manera Your way We will do it your way Lo haremos a tu manera We will do it your way Esperaré hasta el viernes I will wait until Friday I will wait until Friday Esperaré Esperaré I will wait Hasta Until El viernes Friday I will wait until Friday Deja la llave conmigo Leave the key with me Leave the key with me Deja la llave conmigo Leave the key with me Hablaremos más tarde We will talk later We will talk later We will talk later Hablaremos We will talk Más tarde Más tarde Later Later We will talk later Ellos me apoyan They support me They support me Ellos They Me apoyan Support me Support me Ellos Me apoyan They support me ¿Por qué no entras? Why don't you come in? Why Don't You Come in Why don't you come in? ¿Por qué no? Why Don't Entras You Come in ¿Por qué no entras? Why don't you come in? Why don't you come in? Te dijeron más que yo They told you more than me They told you more than me Te dijeron They told you Más More Que yo Than me Te dijeron más que yo They told you more than me Estábamos confundidos We were confused We were confused Estábamos We were Confundidos Confused Confused We were confused Puedo confirmar esto I can confirm this I can confirm this ¿Puedo? I can confirm this Confirm Confirm Esto Esto This ¿Puedo confirmar esto? I can confirm this Nunca me gustaron I never liked them Nunca I never Me gustaron Like them Lo hicimos muy bien We did it very well We did it Very well Lo hicimos We did it Muy Very Bien Well Lo hicimos muy bien We did it very well ¿Cuál es su apellido, señor? What is your last name, sir? What is your last name, sir? Tengo miedo de estar solo I am afraid to be alone I am afraid to be alone I am afraid to be alone Tengo miedo Tengo miedo de estar solo Tengo miedo de estar solo I am afraid to be alone Es mi segundo tiempo aquí It's my second time here 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 Haz la llamada por ellos Make the call for them Make the call for them Lo hice recientemente I did it recently I did it recently I did it recently I did it recently Lo hice Este es un ejemplo This is an example This is an example Ella estaba borracha Me divertí ayer I had fun yesterday Me divertí Me divertí I had fun ayer ¿Qué hay para cenar? 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 Estábamos ansiosos. We were anxious. We were anxious. We were anxious. Estábamos ansiosos. Anxious. We were anxious. Déjalos salir primero. Let them get out first. Déjalos salir primero. Let them get out first. ¿Quién es el visitante? ¿Quién es el visitante? ¿Quién es el visitante? ¿Quién es el visitante? ¿Tenemos? 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 ¿Una cuenta? ¿Tenemos? ¿Tenemos un account aquí? 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 ¿Puedo compartir con ellos? Puedo compartir con ellos. ¿Puedo compartir con ellos? Puedo compartir con ellos. ¿Puedo compartir con ellos? Han sido dos semanas. It's been two weeks. It's been two weeks. ¿Han sido? It's been two weeks. It's been two weeks. Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. Mi hija es tímida. Mi hija es tímida. Mi hija es tímida. ¿Puedes perdonarnos? ¿Puedes perdonarnos? Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras.